Oigan, pues estamos de vuelta aquí en Todo Incluido, platicando acerca de los papás, los traumas que nos dejan, el apoyo que también significa, y la verdad es que creo que tuviste el equilibrio perfecto. O sea, esta mamá que tenía el gusto, pero que a lo mejor no sabía cómo, sin embargo, lo intentó de todas las maneras, y tu papá que era así como de, no sufras, ok, a lo mejor no es lo que me encantaría, me encantaría verte de ginecóloga, de, no sé, arquitecta, pero si es esto, no la sufras, aquí estamos a fin de cuentas, ¿no? Sí, exacto, eso es un buen equilibrio, y finalmente quien aprende es uno, o sea, yo llevo ya como 12 años dedicándome a esto, y te digo, el aprendizaje más grande que he tenido en mi carrera es el dejar de sufrir, para de sufrir, ¿no? Porque es, te digo, se nos hace muy fácil de pronto victimizar, victimizarnos a las personas. ¿Quiénes son tus musas? Musos. ¿Personas que me inspiran? Exactamente, para este trabajo. No, muchas. Me inspira mucho... Kate Blanchett. Kate Blanchett me gusta mucho. Joaquin Phoenix me gusta mucho. Pues muchísimos, o sea, no puedo decir solo dos, cualquier persona, incluso mis mismos compañeros. Claro. Compañeros y compañeras, todos los admiro mucho. Había uno que de repente dijeras, no manches, me va a tocar actuar con alguien, y de repente lo viste y dije, voy a compartir escena, por fin, alguna de las historias que a lo mejor te haya pasado por ahí, que dijiste, no, es que me da nervios porque impone, porque de repente sí ves a los actores que sí como que imponen mucho, ¿no? traen un estilo definido. Igual cuando trabajé con Demián Bichir y estaba justo nominado al Oscar, sí fue. ¿Qué pensabas? ¿Qué te pasaba por la cabeza? Dice, no me puedo equivocar porque es queoso. No puedo, sí, pues tengo que hacerlo bien, ¿no? Y si ya vivía yo con colitis, te digo, sufriendo, ya no hay que sufrir, ¿no? Este, pero pues es una persona también de la que aprendí mucho también. Pero también lo disfrutas mucho, ¿no? Y ahorita tienes un nuevo proyecto que nos gustaría que nos platicaras a toda la gente que nos está viendo en todo incluido porque haces muchas cosas pero siempre estás movida. O sea, tienes un tiempo, ¿descansas para empezar? Casi no. No, ah, no, no descansas. A principio de año dije voy a descansar y me sentía peor. A los dos días, ay no, olvídelo. Sí, sí, porque justo, o sea, decía, porque sé que me van a salir proyectos, estaba esperando uno que me acaban de confirmar y cosas así, entonces yo cuando estoy un poquito más leve de trabajo hago cosas que tengo muchas ganas de hacer. Por ejemplo, el año pasado que tuve más leve de trabajo me puse a hacer un show que le llamé jueves de carpa que era algo que yo siempre tuve ganas de hacer que es unir como varios tipos de comedia, clown, del cual soy fan y stand-up, del cual también soy fan, pero nunca visualicé, nunca he visto las dos cosas juntas y pensé que podía ser padre hacer un show que uniera las dos cosas y uniera los dos públicos. Entonces dije, ah, sí, mientras no tengo trabajo y terminó siendo, o sea, me consumió por completo la vida. Entonces, este año en enero que tuve como tres semanas relajada, yo así, ay, jueves de carpa, ¿qué hago? Pero dije, no, no, a ver, descansa, pero al final del día, pues te aburres mucho. Pues es que también traes un ritmo de vida, yo creo que todo el mundo se acostumbra a que estás trabajando constante y después te vuelves inútil, ¿no? Te sientes inútil, así como, ¿y ahora qué hago? Te estoy perdiendo el tiempo, sientes que el tiempo se te va, ¿no? Sí, cañón, me sentía súper princesa, decía, ¿qué hago ahora? Voy a hacer manicure, o sea, sí. Exactamente, en esos pequeños ratos libres, ¿qué te gusta hacer? Leer, ir al cine, ver el trabajo de tus compañeros. Trato de leer. Ver el trabajo de mis compañeros es lo que más me gusta. Ir al cine o ver a mis compañeros, a sus obras y cosas así. Este, me gustaría ir más a museos, pero la verdad es que no lo hago. Oye, y en esta crítica que tú haces, de repente ves a tus compañeros y los ves de repente atrás y sí les dices, oye, te equivocaste, ahí la regaste, hasta aquí le pudiste haber hecho así, ¿no? Ahí los dejas así como que, o tú aprendes de lo que pasa, ¿no? No, cada quien hace el trabajo que quiere hacer. Ok, muy bien. Y ahora sí, arráncate con todo, cuéntanos de lo que traes entre manos. Ahorita estoy en Oleana, es una obra con la que llevo dos años intermitentemente, on and off, que le llaman, y ahorita me quedan nada más dos fines de semana. Es una obra que es una fortuna cuando la podemos poner porque la hago con Bruno Vichir y él vive en Los Ángeles mayormente. Entonces, cuando coincide que viene por algún proyecto, la podemos hacer, estamos los fines de semana, pero cuando coincide que yo también puedo. Y es una obra que a los dos nos gusta muchísimo. Nos conocimos hace diez años por esa obra, porque yo hice una traducción, él hizo una, entonces como que nos conocimos ahí porque yo la quería hacer, pero justo la estaban haciendo Juan Manuel Bernal y Irene Azuela, dirigida por Enrique Singer, y así nos conocimos Bruno y yo y dijimos, no, pues ya. Más o menos de qué trata, a ver, cuéntale al público, para que les dé el gusanito y se vayan después a ver. Oleana es un debate entre una alumna y su profesor acerca del abuso de poder y... de género también, pero más que nada el abuso de poder. Entonces, ahí engloba el tema género-raza, estatus social, todo eso, ¿no? Entonces, es una mujer que se siente, una niña, de 23 años, que se siente muy victimizada por este profesor. Pero más que nada también es una crítica al sistema. Y supongo que es justo lo que estaba hablando ahorita, uno aprende a no sufrir. Cuando tienes 23, sufres. Sufres mucho y te sientes muy víctima del mundo capitalista que es muy opresor. Es muy, muy opresor. Y la gente abusa de su poder. Las personas que están encima de ti abusan, pero van a abusar de su poder. Entonces, es un debate muy fuerte entre ella que dice, ya no más, o sea, esto está mal. Y él que dice, ¿por qué estoy mal? Está mal. Pero también porque está mal. Entonces, es un debate que, es la obra que, desde que yo la leí, la que más incita al debate que yo he leído o haya visto, ¿no? Y por eso la quise hacer, por justo... Pues, abusando de ti, nos vamos a otro corte comercial, ¿qué te parece? Va, va, va. Vamos.